Hola, hola a toda la Baticomunidad. Estamos aquí para hablar de Juan Macerúndolo, de la nueva promesa del tenis argentino que ya comienza a mostrarse como una realidad. Un Juan Macerúndolo que está haciendo historia en el circuito ATP, en donde más que en Argentina, en el Córdoba Open. Un Juan Macerúndolo que está en semifinales en su primer torneo ATP. Sí, recordemos que aún más para magnificar lo que está haciendo Juan Macerúndolo, que él vino desde la quali, viene de ganarle a Tenti, a Varillas y a Menezes en la clasificación, y ahora a Seibot en primera ronda, que es Manovic y el triunfazo hoy contra Monteiro. Así que una carrera impresionante. Sin duda, Gonzá. Vamos a meternos de lleno al partido de Monteiro, que fue realmente un partidazo. Realmente comenzó muy bien Juan Macerúndolo, imponiendo su ritmo, no le dio respiro a Monteiro, lo dominó desde el comienzo, sacó muy bien, no le pudieron quebrar el servicio en todo el set, planteó todo lo que venía haciendo, bueno, y yo creo que el partido a partir de ahí tuvo un primer acto muy bueno de Juan Macerúndolo y un segundo acto donde un poquitito la intensidad y el cansancio y todo este ritmo, que él no está acostumbrado a Juan Macerúndolo, porque recordemos que tiene 19 años, que es un jugador muy joven. Bueno, después de tres games muy peleados que cantaron para el brasileño, se cayó un poco físicamente, lo tuvieron que atender, pero nada muy grave, unas amposas, y bueno, y ya el partido quedó para el jugador con más experiencia, para el brasileño Monteiro, pero ya en el tercero Juan Macer recuperó físicamente, volvió a imponer su juego y se llevó una victoria que vale, pero oro. Sí, sí, la verdad es que es muy rescatable, sobre todo lo que hizo en el tercer set, porque como decís, en el final del segundo se lo veía muy desgastado, quizás había bajado un poco el ritmo, la intensidad, y en el tercer set la verdad es que volvió a mostrar su mejor nivel, y me sorprendió mucho lo que dijo en conferencia de prensa, porque se lo vio muy nervioso, como muy achicado, o sea, él contaba que no estoy acostumbrado a tantas conferencias de prensa, en un torneo normal yo ahora estaría en el hotel y ahora tengo que estar en conferencia de prensa, y que nada, todavía son, como decís, sus primeros pasos y todavía se lo ve un poquito tímido, pero nada, es impresionante lo que está haciendo y sobre todo el nivel que está mostrando, que la verdad es que se dan un flor de premio porque ya entra directo con estas semifinales, se mete en el cuadro principal de la Argentina Open. La verdad que está buenísimo el hype que se está armando en torno a Juan Macerundro, y no es menor, la verdad que este chico que juega un huevo, que es zurdo, que realmente es la revelación del torneo, y que con su hermano Fran habían ya hecho historia, siendo el primer dúo de argentinos hermanos en jugar el mismo torneo ATP y ganar un partido con Fran, que lamentablemente quedó en segunda ronda con Fede Coria, que ya hablaremos que es el rival de semifinales de Juanma, pero de todas maneras Juanma es, a ver, es una promesa y algo, y un jugador muy interesante para seguir por lo que logró en este torneo de los argentinos en actividad que lograron victorias más jóvenes en el circuito ATP, es el segundo solamente detrás de Juan Martín del Potro. Delpo con 18 años y 3 meses en Adelaida del 2007, se metió a semifinales, después bueno, Juanma, Cerundro con 19 años y 3 meses lo está haciendo acá en Córdoba 2021, Federico del Bonis con 20 años y 9 meses lo hizo en Stuttgart 2011, viniendo de la Quali y perdiendo contra Juan Carlos Ferrero, Leo Maier en Niza 2010 con 22 años y 2 meses y el Peque Schwarzman en Estambul 2015 con 22 años y 8 meses. Y cabe resaltar que tanto Delpo, Delbonis, Maier y Schwarzman perdieron en semifinales. Bueno, Juanma Cerundro busca ser el primero y el único de estos argentinos en actividad en no solamente llegar a semifinales, sino que en llegar a la final en su primera oportunidad y en su primer, justamente, su primer ATP como profesional, que es otro dato que también me vuelve loco, Gonza. Sí, como vos decís, además con este resultado de semifinales, Cerundro es el primer debutante en un torneo ATP que llega semifinales desde Atila-Balas en Bucarest 2012, es decir, pasaron casi 9 años y lo que también magnifica un poco lo que está haciendo Juanma, que con este resultado, sumando los puntos de la Quali y los que obtuvo estaban en el main draw, acumula 100 puntos. Esos 100 puntos lo colocan como mínimo y esperando lo que puede hacer mañana en el puesto 2.54 del ranking y se coloca como el quinto mejor jugador del sub-20 del ranking. Tiene solamente por arriba a Ziner, a Musetti, a Alcaraz, Nakashima y, bueno, quinto está Juanma. Cabe destacar también que Ziner y Nakashima son de su categoría, es decir, de la categoría 2001. Musetti es categoría 2002 y Alcaraz categoría 2003, pero teniendo en cuenta sobre todo las nacionalidades. Tenés dos italianos, un español y un estadounidense que sin dudas la cantidad de chances que tienen ellos de conseguir invitaciones a Challenger, ATP, es muy grande a comparación de lo que puede llegar a conseguir Juanma y eso te muestra que lo que está haciendo es grandísimo. Totalmente. De hecho, de toda la lista de los cinco que nombramos, Juanma es el que menos invitaciones ha tenido, contando Challengers, contando ATPs y, bueno, y Alcaraz segundo, que también ha tenido muchas menos que las veintipico de los que más tuvieron. Yo realmente quiero destacar eso, Juanma, que Argentina tiene un talento enorme y la verdad es muy promisorio lo que hizo también Tommy Cheverry, lo que hizo Fran, y están haciendo historia. La semana pasada festejábamos el triunfo de Baez ante Fran Cerúndolo, ahora tenemos ya un argentino garantizado porque se enfrentará Juanma a Federico Coria en semifinales, en Mojarra, que se metió en las semis, que dijo en la ceremonia, hablando sin nombrarlo, a Deportivo Ichi, que le dicen en la computadora a Juanma, o como le dice el padre Lechter, Hannibal Lechter, como le dicen a Juanma, el quemacocos, y la verdad nos llena de orgullo porque son realmente, son argentinos, la vienen remando, la vienen luchando, y cuando se les empieza a dar hay que aplaudirlos, y más en este 2021 pandémico, que después del US Open 2020, el tenis argentino renació, tenemos al Peke Swartman, a la Peke Podoroska, a los jugadores de dobles, de singles, challengers, futures, WTA, ATP, y todas las semanas los argentinos están de vuelta como en las mejores épocas, haciendo historia, llegando a una final, y eso hay que disfrutarlo, Gonzalo. Sí, creo que todo el Córdoba Open 2021 fue muy positivo, el rendimiento de los chicos, de lo que hizo Tommy Echeverry, lo que hizo Fran, obviamente lo que estamos hablando de Juanma, y también jugadores grandes, Fede Coria está en su primera semifinal ATP en Argentina, Facu Agnes está en este mismo momento buscando eso, y nada, es todo muy positivo, y también cabe destacar que gracias a la semifinal entre Juanma y Fede Coria, ya nos aseguramos un finalista argentino en un torneo ATP, desde lo que hizo el Peke Swartman en Colonia 2020, en Indor, que perdió con Esverev, pero la verdad es que todo lo que se está logrando en este torneo, y todo lo que nos queda en el Argentina Open y en Santiago, es tremendo. Totalmente, Gonzalo, esto recién empieza, pasó el Challenger de Concepción, estamos en Córdoba, se viene el ATP de Buenos Aires, se viene el ATP de Santiago, y después otro Challenger más en Santiago. La gira en Sudamérica está que arde, y los argentinos picamos en punta. Muchas gracias a todos, estén atentos para más videos, que vamos el tenis argentino, vamos alentando, vamos Juanma, vamos Fede, vamos todos, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.